P 않as Desde que vivimos amor Como un sonrisa Soy feliz Por ella Solo por ella De un instante De un abogado Y cerrar Soy feliz Por ella Solo por ella Por ella De un abogado Solo por ella De un abogado De un abogado De un instante Y conmigo estar De un instante Si no tengo más ¿Quién puede estar? De un instante Soy feliz Solo por ella Y por la charla Mucha esperanza ¡Oh, eso, eso! ¡Oh, hey, oh! ¡Oh, hey, oh! ¡Oh, hey, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!